28 de abril hoy celebramos la memoria de san luis maría griñón de montfort san luis maría es el fundador de los padres montfortianos y de las hermanas de la sabiduría nació en montfort francia en 1673 era el mayor de una familia de ocho hijos y desde muy joven fue gran devoto de la santísima virgen a los 12 años ya la gente lo veía pasar largos ratos arrodillado ante la estatua de la madre de dios antes de ir al colegio por la mañana y al salir de clases por la tarde iba a arrodillarse ante la imagen de nuestra señora y allí se quedaba como extasiado cuando salía del templo después de haber estado rezando a la reina celestial sus ojos le brillaban con un fulgor especial san luis no se contentaba con rezar su caridad era muy práctica un día al ver que uno de sus compañeros asistía a clase con unos harapos muy humillantes hizo una colecta entre sus compañeros para conseguirle un vestido y fue donde el sastre y le dijo mire señor los alumnos hemos reunido un dinero para comprarle un vestido de paño a nuestro compañero pero no nos alcanza para el costo total quiere usted completar lo que falta el sastre aceptó y le hizo un hermoso traje al joven pobre el papá de san luis maría era sumamente colérico un hombre muy violento los psicólogos dicen que simón forno hubiera sido tan extraordinariamente devoto de la virgen maría había sido un hombre colérico déspota y arrogante porque era el temperamento que había heredado de su propio padre pero nada suaviza tanto la aspereza masculina como la bondad y la amabilidad de una mujer santa y esto fue lo que salvó el temperamento de san luis cuando su padre estallaba en arrebatos de mal humor el joven se refugiaba en sitios solitarios y allí rezaba a la virgen amable a la madre del señor y esto lo hará durante toda su vida con grandes sacrificios logró conseguir con que ir a estudiar al más famoso seminario de francia el seminario de san suplicio en parís allí sobresalió como un seminarista totalmente mariano sentía enorme gozo en mantener siempre adornado de flores el altar de la santísima virgen cuando san luis era seminarista concedían un viaje especial a un santuario de la virgen a los que sobresalieran en piedad y estudio y san luis se ganó ese premio se fue en peregrinación al santuario de la virgen de chartres y al llegar allí permaneció ocho horas seguidas rezando de rodillas sin moverse cómo podría pasar tanto tiempo rezando así de inmóvil es que él no iba como algunos de nosotros a rezar como mendigos que piden que se les atienda rapidito para poder alejarse él iba a charlas con sus dos grandes amigos jesús y maría y con ellos las horas parecen minutos su primera misa quiso celebrarla en un altar de la virgen y durante muchos años la catedral de nuestra señora de parís fue su templo preferido y su refugio montfort dedicó todos sus grandes cualidades de predicador y de conductor de multitudes a predicar misiones para convertir pecadores grandes multitudes lo seguían de un pueblo a otro después de cada misión rezando y cantando se daba cuenta que el canto echa fuera muchos malos humores y enciende el fervor decía que una misión sin canto era como un cuerpo sin alma el mismo componía la letra de muchas canciones a nuestro señor y a la virgen maría y le hacía cantar a las multitudes llegaba a los sitios más impensados y preguntaba a las gentes aman a nuestro señor y por qué no lo aman más ofenden a nuestro buen dios y por qué ofenderlo si es tan santo san luis era todo fuego para predicar donde montfort llegaba el pecado tenía que salir corriendo pero no era él quien conseguía las conversiones era la virgen maría a quien invocaba constantemente ella rogaba a jesús y jesús cambiaba los corazones después de unos retiros dejó escrito ha nacido en mí una confianza sin límites en nuestro señor y en su madre santísima no tenía miedo ni a las cantinas ni a los sitios de juego ni a los lugares de perdición allí se iba resuelto a tratar de quitarle almas al diablo y viajaba confiado porque no iba nunca solo consigo llevaba el crucifijo y la imagen de la virgen maría caminando y pidiendo limosnas se fue hasta roma pidiendo a dios la eficacia de la palabra y la obtuvo de tal manera que al oír sus sermones se convertían hasta los más endurecidos pecadores el papa clemente 11 lo recibió muy amablemente y le concedió el título de misionero apostólico con el permiso de predicar en todas partes en cada pueblo o vereda donde predicaba procuraba dejar una cruz construida en un sitio que fuera visible para los caminantes y dejaba en todos un gran amor por los sacramentos y por el rezo del santo rosario esto no se lo perdonaban los herejes que decían que no había que recibir casi nunca los sacramentos porque no somos dignos de recibirlos y con esta teoría tan dañosa enfriaba mucho la fe y la devoción como san luis decía todo lo contrario y se esforzaba por propagar la frecuente confesión la comunión la gran devoción a nuestra señora lo perseguían por todas partes pero él recordaba muy bien aquellas frases de jesús el discípulo no es más que su maestro si a mí me han perseguido y me han inventado tantas cosas así os tratarán a vosotros y nuestro santo se alegraba porque con las persecuciones se hacía más semejante al divino maestro antes de ir a regiones peligrosas o a sitios donde mucho se pecaba rezaba con fervor a la santísima virgen y seguía adelante porque donde la madre de dios llega no hay diablo que se resista las personas que habían sido víctimas de la perdición se quedaban admiradas de la manera tan franca como él les hablaba y la virgen maría se encargaba de conseguir la eficacia para sus predicaciones san luis maría griñón de montfort murió el 28 de abril de 1716 a la edad de 43 años agotado de tanto trabajar y predicar san luis maría griñón de montfort ruega la virgen santísima que nos envíe muchos apóstoles que como tú se dediquen a hacer y a amar más y más a jesús la vida y la vida y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina